Es el color de la esperanza y el de la naturaleza, pero el verde no es el color para delimitar la OTA, o al menos eso dicen desde Europa. No, no sabía, no tenía ni idea. He oído rumores. Ni idea. Estaré cachando yo. En Bilbao se utilizan el azul y el verde para regular el aparcamiento. La diferencia... Creo que son cinco horas y dos horas, no lo tengo muy claro, pero bueno, sé que es por el tiempo. Yo sé que he hecho en la verde y tengo para toda la mañana, por ejemplo. Sin embargo, el único color aceptado por el reglamento estatal es el azul y, por lo tanto, las multas en zona verde podrían ser nulas por señalización ilegal o inventada. Si es ilegal, pues que ahí volan al dinero, ¿no? Si en algún momento alguien dice que es nulo, pues bueno, pues entonces dejaremos de pagar. Sea ilegal o no, los bilbaínos no tienen muchas dudas. La administración siempre se saca al final argumentos para defender sus teorías y siempre además siempre dan la razón. Así que de alguna forma seguramente la verde también valdrá. Quedará en nada y la gente no cobrará un duro. Por eso, mientras todo se aclara... Yo por si acaso pongo el papelito. El 70% de las capitales españolas utilizan otros colores para delimitar las zonas de aparcamiento. Lo que sí parece, al menos de momento, es que sea la línea del color que sea, los conductores van a tener que seguir pagando.